¡Uh! Un travestioso soltero, como vive esta creta A un mander toquitero, lo llega a la galleta Y va por un pasanado No me ha sacado una puerta Pátalones a rezar, que van tomando sorpresas Son compañeros del tipo, no se llengan a la galleta A ver con su negronismo Pátalones a rezar, que van tomando sorpresas Son compañeros del tipo, no se llengan a la galleta Ya se dirán el salado, rompiéndose en la quince Ahí se echaron los muertos, enemigos del asberto Quisiera que muera el cuento Pero si yo creo que es cierto Un hombre muera, no se alegría, no se llengan a la galleta Llegando con su novia, que le estaba descuidado Cuando bajaron las esmeras La vida de la galleta La vida de la galleta Llegando con su novia, no se llengan a la galleta A ver con su novia, no se llengan a la galleta Tú que te oíste pasar Recuerda la galleta No se llengan a la galleta No se llengan a la galleta Sí señor, ahí están los corridos Uno de los corridos muy bonito Muy solicitado también Muy escuchado por todo el público Todavía hasta la fecha por ahí Lo seguimos trabajando La gente lo sigue aceptando